Los parachicos Tal vez hayas escuchado hablar de ellos en algún momento O tal vez no De cualquier manera, en este video hablaremos sobre el origen O de donde salieron los parachicos En fin, una historia muy bonita Así que, ponte cómodo y empecemos de una vez La leyenda empieza en la época colonial Donde Chiapas estaba pasando por una sequía y una hambruna muy fea Andaban muy mal los pobres Es entonces cuando milagrosamente Llega una dama a salvar a los chiapacorseños Así es, esta palabra existe Y es que la leyenda gira alrededor de Chiapa de Corzo Una pequeña ciudad que está en el centro de Chiapas Así que si les preguntan Recuerden que fueron los chiapacorseños Quienes formaron parte de esta leyenda Pero bueno, volvamos a la historia Una dama muy adinerada llega a Chiapa de Corzo Esta misteriosa dama se llamaba Doña María de Angulo Era una señora española muy hermosa y católica Que vivía en Guatemala Así es, en Guatemala Esperen En este momento algo no cuadra, ¿verdad? Quiero decir Española, vivía en Guatemala ¿Qué demonios hacía en México? Pues aquí es donde empieza lo bueno Doña María tenía un hijo El cual estaba enfermo Tenía un raro mal que le impedía mover los pies Pasaron los días, pasaron los meses Y ella aún no encontraba la manera de sanarlo Por lo que alguien le comentó que en Chiapas Se encontraban los mejores curanderos Por lo que, como ya de suponer Pues se fue a Chiapas en busca del remedio Para el chico Lo van captando Para el chico Para el chico Bueno, bien Llega a Chiapas Ella, el hijo Y como mil sirvientes Porque recuerden que era rica Rica, hermosa y española ¿Qué más quieren? Bueno Bueno, al llegar Decide ir en busca de los curanderos Y consultarlos Por lo que de rato Se encuentra con Namandiyugua Honestamente no tengo ni idea De cómo se dice Pero así se escribe Y significa Cerro Brujo Este Le hace su consulta Lo revisa Lo examina Y le receta una poción Como todo buen brujo Una pócima que no sé De qué yernas Para que no pregunten Y no solo eso Le dijo también Que lo llevara A las aguas curativas De Kumbujujú O algo así ¿Qué significa Lugar donde abunda El jabalí? Todo esto Para que el pobre niño Se pudiera aliviar Y adivinen que Milagrosamente Se alivió Doña María estuvo Muy agradecida Con el pueblo Por lo que Que mandó a traer Grandes despensas Con maíz Con frijol Con fruta Con verduras Y mucho dinero Todo esto Se repartió De casa en casa Junto con sus Mil sirvientes Los cuales Se la pasaban Diciendo Hablan campo Hablan campo Que mi ama Doña María de Angulo Va a pasar Ole Sáquense O bueno Tal vez este último No verdad Pero los sirvientes Se la pasaban Diciendo Lo anterior Por las tardes Las sirvientas Y los sirvientes Bailaban y danzaban Para divertir a los niños Que estuvieran por ahí Metiches En recuerdo Al hijo de Doña María De Angulo Ahora sí Si no entendieron Lo que les dije Hace poquito Es de aquí De donde proviene La palabra Para chico Porque Era diversión Para los chicos ¿Eh? ¿Ya entendieron? Ya Para Chico Ok Muy bien Después de este suceso Los habitantes De Chiapa de Corzo Realizan una festividad En donde escogen A alguien Que se llama María de Angulo Y que vaya aventando Dulces Confetti Y moneditas de chocolate Así todo muy kawaii Por toda la ciudad En fin Una celebración Muy bonita Que Al menos Vale la pena Saber de ella Y bueno Eso es todo por hoy Espero que te haya gustado El video No olvides Darle like Y suscribirte Y comentar De que otra cosa Te gustaría que habláramos Se despide Super Hugo Y nos vemos En otro video Chico Chico ¡Gracias!